Saludos amigos. Hoy puedo compartir la noticia de que se ha hecho justicia y se ha impuesto la verdad. Con fecha 10 de enero, la Arcotel, mediante resolución 004, pone fin y archiva el injusto proceso de reversión al Estado de la frecuencia de radio ritmo, iniciado el 13 de septiembre pasado, luego de un trámite administrativo fundamentado en la verdad y en los derechos consagrados en nuestra Constitución. Ha sido un proceso largo y penoso que ha generado mucho daño en el normal desenvolvimiento de nuestras actividades, pero que jamás quebrantó nuestra lucha por una causa justa. En el camino encontramos un enorme respaldo a nuestra tesis y a nuestro trabajo de años en este medio de comunicación que ha estado junto a Ibarra en las buenas y en las malas. Cumpliendo con los preceptos éticos de formar e informar siempre con la verdad. Imposible llegar a todos quienes hicieron llegar su respaldo mediante significativos acuerdos, personalmente, mediante comunicaciones, mensajes o a través de las redes sociales. Por eso, nuestro profundo agradecimiento por este medio a las autoridades que apoyaron nuestra causa, a las instituciones de Ibarra y de la provincia, a nuestros compañeros periodistas y comunicadores, a todos quienes desde Ibarra y fuera de Ibarra y fuera del país nos dieron su voz de aliento. Lo hago a nombre personal, a nombre de mi familia y a nombre de quienes laboran en nuestra emisora, convencidos hoy más que nunca que FM Ritmo está y estará en el corazón de los Ibarreños.